¡Mira mamá! ¡Vamos a ver qué bonito quedó mi salón! Cambiaron los pupitres, pintaron las paredes, hasta el pizarrón es nuevo. Es que la verdad los salones estaban horribles. Pues sí, para que veas. Puros 10, ¿eh? Ahora no hay pretexto. Sí, sí, ya sé. Modernizamos las escuelas en beneficio de más de 73 mil alumnos. Chiapas nos une para el bienestar.